El olor, el mal color y el mal sabor. A veces la mule está glorificando el agua porque todos tienen agua potable, ¿verdad? Pero a la gente no le gusta el agua florada. Entonces si uno va a echar este agua en el hemofilco, va a salir sin sabor a cloro. Si el agua casi viene como chocolate porque en la temporada de la lluvia viene muy sucia, eso también se puede echar en el hemofilco y va a salir cristalina. Luego también tiene otro componente que es la planta coelodal. Eso es una bactericida que usan en todo el mundo para los purificadores de agua. Es un segundo protector. Entonces gracias a estos tres materiales que están aquí en Guatemala, entonces los materiales son locales. Gracias a estos tres componentes, el agua que está contaminada va a salir 100% purificada. Como dijo el licenciado, ya estamos en 38 países con este efecto. Entonces eso quiere decir que puede tener toda la confianza en este producto que sí es el efecto de chocolate. Entonces, ¿qué orgullo, verdad? Agua de cualquier vertiente pueden echar en el filtro, del pozo, del río, del techo. Talvavidas pueden echar, pero no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero de todos los lados de este agua pueden echar y sale perfectamente bien. Les va a dar un garrafón al día. Las personas que están comprando agua de garrafón, ¿Cómo cuántos garrafones compran a la semana? Sí, ya sé cuántos. Usted compra dos, ¿verdad? ¿Los demás también como dos a la semana? Uno. Ok, tomamos el caso de que solamente un garrafón va a comprar a la semana. ¿En cuánto sale? Como 15 quetzales. 15 quetzales a la semana. Al mes son 60 quetzales. Al año son 720 quetzales, que uno está gastando poquito por poquito para tener agua pura. Este filtro les va a durar dos años. Quiere decir, con dos años, este filtro sale en 300 quetzales. Tiene agua pura para dos años.